Mi nombre es Blanca Borgariche, soy de Algorta, tengo 57 años y Algorta es un pueblo a la bella del Cantábrico, muy bonito. Fui al colegio de Las Arenas y después me cogió el cambio al colegio de Lejona, de Leyoa. A mi madre la recomendaron que como era muy abierta que fuese con las irlandesas. Toda mi educación fue allí a las mojas, ya siendo antigua alumna, empecé a llevar convivencias y las empecé a conocer fuera del ámbito escolar, porque si no hubiesen sido como las tenía como muy lejanas. De las cosas que me acuerdo siempre como antigua alumna es que una de las mojas de purificación me dijo te voy a presentar a mis chicos. Cerró la puerta de su cuarto y detrás de la puerta había un póster de los del Atleti Bilbao y tenía el himno y entonces me puse el himno del Atleti. Y me acuerdo también de Luis Latín que en un momento dado me dijo que se había emocionado viendo una película en la que yo también me había emocionado. Entonces yo creo que esos fueron detalles que me acercaron a la parte humana que yo no había conocido de quizás de las mojas en mi época de estudiante. Las tenía como un poco distantes. Yo me planteé entrar en el instituto con 15 años cuando estaba en 1º de UPP. Me acuerdo que se lo dije a Samson y también lo dije en mi casa. Entonces mi madre en ese momento me contestó que me gustaban demasiado los hombres. Y así fue que quizás una muletilla que hasta los 22 años que entré se lo contestaba a Samson y me decía ¿qué tal la vocación? Y entonces yo decía esto me gustan demasiado los hombres. Yo salgo del colegio con 17 años. Empiezo primero de químicas, hago dos años de relaciones públicas por formación profesional y empecé a hacer abogado economista en la Universidad de Houston. Y allí había un grupo de oración. Empecé a hacer oración compartida y al mismo tiempo ya era cuando pensaba ayudar a las monjas con las convivencias. Y yo un día que dije a Blanca decidí que me lo tenía que tomar en serio de hacerme un planteamiento y tuve la suerte de ir a una pascua juvenil a Castilleja de la Cuesta. Allí tuve la oportunidad ver monjas jóvenes que yo no había tenido oportunidad de conocer en mi época del colegio. Y entonces ya fue cuando me decidí a entrar en el instituto. El noviciado lo recuerdo como un tiempo bonito, pero no fácil, no fácil porque me traban dudas. Es un tiempo muy de introversión. Entré en el año 84, los primeros tres años estuve en Sevilla, que estuve estudiando magisterio. Y al terminar los tres años estuve un año en Zaya. Y de allí fui al colegio de Leyoa, que me encontré con mis monjas del colegio y con mis profesoras del colegio y con mi familia. Un tiempo como bastante turbulentillo porque tenías ya otra identidad, pero eres monja. La gente te ve diferente y tú también te ves diferente. Y de allí vine a Madrid y vine al colegio de Cullera. En la calle Cullera estuve dos años y al cabo de dos años tuve la suerte de ir a la casa de acogida de enfermos de VIH de Santa Hortensia. El tiempo de Santa Hortensia para mí yo creo que fue un tiempo, una bendición. Yo siempre digo que a raíz de eso muchas cosas como mujer, como consagrada y dentro de la iglesia, muchas cosas cambiaron. Y de hecho después cuando volví a la docencia cambió bastante mi forma de dar las clases y mi forma de, sí, de enfocar lo que es la vida de la iglesia. Entonces después de eso, unos años en el Soto, volví otra vez al colegio de Cullera y después he estado ocho años cuidando a mi familia. En mi pueblo de nuevo, teniendo alguna actividad en Leyoa con la Fundación Meribor, involucrada de lleno todo lo que he podido en la parroquia de mi pueblo. Y también en aquel entonces empecé con el movimiento Río Abierto, una suerte a mí de los grandes regalos, de baile, expresar las emociones y unificar lo que es la mente, el cuerpo y el espíritu. Que tuve después la suerte de ponerlo en aplicación con gente de la calle en una fundación. Bueno, yo creo que no soy de Tiza. A ver, he sido profesora o maestra o educadora, pero creo que he ido descubriendo que soy muy bohemia y soy muy creativa y entonces yo he sido más de ámbito de educación no formal que formal. Pienso que la educación se puede dar en todo ámbito. Entonces he tenido la suerte de ser la chica de la pañoleta con fuego nuevo, con lo cual ahí también educas a gente, vamos a decir, juveniles. Estuve dando clases de graduado escolar. Hay alguna alumna que se acuerda de mí de las clases de ciencias naturales que hacía el 1, 2, 3 para que la gente se acordase de las cosas. A mí el arte me ayuda o la música me ayuda quizás para encontrarme también con Dios. No solamente quizás desde lo que es la palabra, ¿no? O sea, la palabra o la presencia tiene un ámbito mucho más grande. Yo no me defino como una persona religiosa, sino como una persona espiritual. Yo parto de que toda persona es espiritual. Habrá gente que le llame energía, habrá otros que le llamen Alá o le llame Dios o le llame Buda. La espiritualidad de Medjugor a mí lo que me ha enseñado y me enseña es un Dios que no es encorsetado. Desde la libertad que entiende Medjugor a mí eso me abre y me esmoja. Yo cuando lo descubrí fue a mí el espíritu me dice mucho. La presencia de Dios en todas partes también te hace ver el mundo, la realidad, las personas de otra manera. También es ver la bondad en todas las cosas que hay, ¿no? Yo en mi vida la entiendo como historia de salvación. En Medjugor el saber que su vida estaba imbuida por Dios, la hacía también entender que Dios estaba en todo, aunque a veces sus acontecimientos no los entendía y le daba una templanza. Yo en mi vida, aunque a veces los acontecimientos quizás no los haya entendido, el mantenerte y el estar ahí te da una fortaleza que ella la tenía y creo que es algo que la vida te va enseñando y también te va enseñando que Dios está ahí, aunque a veces no le veas. Yo creo que lo social en mi vida ha aparecido por gracia de Dios. Yo siempre he sido una mujer inquieta en mis orígenes, en mi pueblo ha habido mucha droga, tema de alcohol también lo he tenido cerca. Eso estaba ahí y quizás al hacer la opción que he hecho ya ha ido apareciendo, directa o indirectamente y sin querer se ha ido apoderando de mi vida. El espacio quizás ahora de la formación en el carisma con el profesorado, pues es todo un reto. En este momento este equipo está formado por tres personas laicas y tres religiosas. La idea es que los profesores o profesorado, toda la comunidad educativa reviva o se avive el espíritu de Medjugor. Empezamos con los equipos directivos hablándoles sobre la figura de Medjugor y de Ignacio de Loyola, porque Ignacio de Loyola pues es también una pieza clave en nuestra espiritualidad. Queremos hacer todo un programa, hacer que la gente vaya entendiendo, actualizando y que puedan también vivir y transmitir lo que es el carisma de una gran mujer como Medjugor. Sabiendo que esta es una apuesta que hacemos a un colectivo en el que habrá gente que es creyente y habrá gente que no es creyente. Desde la tolerancia y desde el respeto inmenso a saber que, bueno, pues que es para todos. Una figura como Medjugor en el momento en que la empezamos a desempolvar, pues a la gente dice, pero bueno, una mujer que en el año, pues eso, 1609 se plantease una educación para la mujer cuando nadie se la planteaba. A veces la gente me dice, no pareces monja, pues es que soy lo que soy. Y si soy lo que soy, es porque Dios me quiere como soy. Dios me quiere como soy y soy invitada a querer a la gente como es, sin más. Tengo la suerte de vivirla sin el instituto y eso es el gran regalo que a mí el instituto me hace. Aceptarme y quererme como soy. Es algo que quizás es rescatable de la figura de Medjugor. Cuando hablamos de la libertad es dejar a la persona ser lo que es, ¿no? Cuando decimos muéstrate cómo eres y sé cómo te muestras, creo que ese es el gran filón, algo muy genuino nuestro y algo muy también muy auténtico. Gracias.